Música Hoy vamos a preparar un rico pastel de carne de pavo acompañado de verduras y alcachofas una receta diferente a lo nacho Música Y los ingredientes son los siguientes Tenemos pimentones, rojo y verde Tenemos papa, tenemos huevo unos ricos champiñones Por acá tenemos carne molida de pavo fondo de alcachofa, queso rallado un ajo, una rica cebolla y aceite Música Música Vamos a empezar a cortar nuestras papas Como digo yo, con cáscara, sin cáscara todo dependiendo como a ti te guste Estamos listos con nuestras papas cortadas Te las vamos a incorporar al agua caliente Queremos que tengan una precocción no queremos que estén cocidas Vamos a tomar los champiñones los vamos a empezar a cortar Bueno, tenemos todas nuestras verduras ya cortadas aquí en lámina Tenemos aquí el ajito previamente Les voy a dar un dato del ajo El ajo se activa cuando tú lo machacas Tú cuando ingresas un ajo entero a la olla no sirve de nada Créeme que no toman las propiedades porque el ajo actúa cuando tú lo machacas Actúa y hacen efecto las vitaminas y todas las propiedades que tiene un ajo Ese es un dato alonato Agregamos nuestras verduritas Queremos que se salteen un poco Dejamos reservadas estas verduritas ya salteadas Las vamos a incorporar aquí Vamos a agregar la carne molida de pavo Bueno, ya estamos sacando las papas Recuerden que no las queríamos cocer Queríamos darle un golpe de cocción nomás Ya tenemos listo nuestro pavo Ahora le vamos a incorporar nuestras verduras Tomamos dos huevos Incorporamos dos huevos Uno Vamos con el otro Dos A batir un poco No queremos que llegue a punto de nieve Solo queremos batir un poco Tenemos la budinera Estamos listos con la budinera Como ato Si no tiene mantequilla Margarina Si no tiene margarina Aceite Tomamos nuestra papa Que está previamente cocida Hacemos una especie de cama Vamos a buscar una especie de cama Y vamos a agregar Nuestras ricas verduras aquí Por capita Vamos a agregar Ocha camitas de papas Arriba Vamos a agregar nuestro huevo Lo vamos a incorporar de a poquito Que se incorpore por todos lados Vamos a tomar el queso Lo vamos a echar arriba Queremos que esto se gratine Llevamos al horno Por 25 minutos Fuego fuerte Grill Y a disfrutarlo Este miren el gratinado chicos Que sabroso Esto se ve espectacular Bueno Tenemos listo nuestro pastel De verduras, alcachofas, pavos, papa A lo nacho Chau Chau Y ¡Suscríbete al canal!